Viernes 28 de junio, 4 de la tarde con 5 minutos, les doy la más cordial bienvenida a su programa Platicando en Familia, mi nombre es Alicia Hernández y estoy feliz de llegar al término de una semana más con ustedes, el día de hoy que trataremos un tema tan significativo para la familia y para nuestro entorno como es la familia como equipo y en un momentito más les voy a presentar a nuestra invitada especial a quien ustedes ya también ya conocen y han estado muy contentos con sus participaciones una gran colaboradora nuestra, pero por lo pronto y antes de entrar en materia quiero saludar a mis compañeros que como siempre están al pendiente de todo este programa y de todos ustedes que se comunican con nosotros, como es Don Ají, como es Arturo y como es mi compañero Ernesto, a los cuales agradezco como siempre infinitamente su participación y a Rosy Muñoz en la producción de este programa Ya les adelanté el tema, la familia como equipo ¿Cómo lo desarrollan ustedes? ¿Qué concepto tienen de este tema? Pues entonces para ello les voy a proporcionar nuestros números telefónicos en cabina para la zona conurbada y metropolitana de Guadalajara 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y aprovecho para saludar a nuestros amigos de Austin, Texas ¿Cómo están queridos amigos? Siempre tan participativos y tan entusiastas con nosotros Para ustedes el número es 512-215-4909 O bien para todos aquellos que nos escuchan y están atentos desde Arizona, Nueva York, California, Carolina del Norte, Nevada, Washington, Florida, Nebraska y Pensilvania Pues comuníquense al 01-800-727-5420 Estaremos verdaderamente felices de escuchar y de saber de ustedes Nos están escuchando en Guadalajara por el 1040M de Radio Mujer 1530M Radio Mujer en Austin, Texas Y 95.FM de Radio Mujer también en Austin, Texas Tenemos otro medio de comunicación www.radiamujer.com.mx Para que también te enlaces desde esa plataforma Quiero hacerles el comentario antes de entrar en materia de la familia como equipo Les voy a presentar y tengo el gusto de conversar con una gran autora Una persona muy preparada y muy comprometida con el tema de los hijos Autora del libro Hijos con autoestima positiva Les presento a Neva Milicic Buenas tardes Neva, ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantada de hablar contigo Muchas gracias y bienvenida a tu programa Platicando en Familia, Neva Sí, espero tus preguntas para contestar y a ver si podemos darles algunas ideas a tus radioescuchas Acerca de cómo mejorar la autoestima en los niños Claro que sí, a mí me llama mucho la atención y tuve oportunidad de estar checando tu libro Hijos con autoestima positiva En donde, bueno, tú nos haces un... tú eres una persona muy experimentada Eres una persona que ha hecho investigación, eres docente Radicas en Chile, ¿verdad? Sí, señora Bueno, entonces a mí me gustaría mucho que tú desarrollaras y le compartieras a nuestro público ¿Qué te inspiró a llevar a cabo y a escribir este libro tan lindo como es Hijos con autoestima positiva? Bueno, primero la experiencia clínica de ver muchos niños y ver a sus familias y a sus padres Y ver cuánto la gente se queja de las deficiencias que tuvo los padres en su propia educación Y ver personas que tienen tanto talento, tanta capacidad Y que sin embargo realizan mucho menos de lo que debieran Porque tienen poca confianza en sí mismo y tienen poca seguridad en sí mismo La verdad que yo me encontré con el tema cuando ya me había recibido de psicóloga Estaba haciendo un doctorado y encontré en unos artículos hace unos 20 años atrás este tema Y me pareció que la sola palabra tenía una fuerza en sí misma Para cambiar la forma en que uno trataba a la gente Porque si uno pensaba que lo que uno dice y lo que uno hace tiene un impacto en el otro Tiene un impacto en la construcción de la identidad del otro es importante Después a través de las investigaciones hemos visto que los primeros años son muy decisivos En esta imagen personal que el niño se hace a sí mismo Y que los padres somos quienes les entregamos a ellos como en un espejo La imagen que ellos se van a formar de sí mismos Si esta imagen va a ser positiva y los va a impulsar a creer en sí mismos O si bien los vamos a insegurizar a veces con la mejor intención de educarlo Pero le entregamos tantas críticas, tanta retroalimentación negativa Tanta sensación de que no están nunca lo suficientemente bien Que el niño se va progresivamente insegurizando Todas las investigaciones muestran que las personas que tienen buena autoestima Además de sentirse mejor consigo mismo, son más productivas Tienen mejor rendimiento y se llevan mejor con las buenas personas Además, como tú bien lo dices, los hijos con una autoestima positiva Y si los fincas desde los primeros años de vida Finalmente tendremos como resultado esos seres humanos adolescentes y adultos Los cuales no tendrán tanto conflicto para enfrentarse a la vida Ciertamente, claro Les será más fácil Tendrán los cimientos de su seguridad personal Que les van a permitir dar un salto La autoestima es como una raíz nutritiva Para que tú produzcas, te relaciones, confíes, ¿no? Claro Es un tema que es muy importante Y la verdad es que uno pensaría que es muy complejo Hacer una construcción de una autoestima positiva en los hijos Pero no es tan complejo porque de verdad La mayor parte de los padres quiere mucho a sus hijos, ¿no? Sí Y los padres queremos lo mejor para los hijos Lo que pasa es que a veces nos falta un poco de información al respecto, ¿no? Pero se trata básicamente de tener un enfoque Más basado en las competencias que en los déficits Ser capaz de mirar las cosas positivas que tienen los niños Disminuir las críticas Como hacer una ecuación entre la crítica y los elogios Que sea de 5 a 1 a favor de la crítica Que normalmente en las familias está bastante como invertida Más bien si criticamos más O sea, todos sabemos que si nosotros criticamos Si una amiga nos critica mucho Nosotros la borramos del núcleo de las amistades Así es Pero el niño no tiene esa posibilidad Y tiene que convivir con nosotros Y entonces de alguna manera se puede sentir a veces muy agobiado Y muy humillado Y lo que los niños relatan mucho es que Sienten que nunca cumplen las expectativas de sus padres, ¿no? Entonces está como proporción entre la crítica y la alabanza Y cuando se hace un elogio Hacerlo siempre en términos del verbo ser No del verbo estar Porque es un verbo que tiene mucho mayor valor de programación Si yo te digo que bien tu entrevista Es distinto que si yo te digo que buena periodista que eres, ¿no? Tiene mucho más fuerza Entonces hay que intentar cada vez que uno elogie a un niño Ir a como a la raíz de las características que están de atrás, ¿no? Y no quedarse Y al revés, cuando uno tiene que criticar Uno debe criticar las conductas y no la persona Se trata de decir, mira, te vas a ir a ordenar la pieza Y no eres un desordenado O le vamos a decir, tienes que aprender a jugar con tus amigos Y no, no seas, eres un peleador Cuando la retroalimentación que damos es negativa Tenemos que cuidarnos mucho Que sea muy en el presente Y relacionado con las conductas de las personas Y no con, refiriendo las características o etiquetas negativas Que van a marcar mucho a los niños Sí, esos adjetivos calificativos que matan Que dejan esa huella y esa cicatriz Y entonces al nosotros estar adquiriendo tu libro Hijos con autoestima positiva Resulta una guía para todos los padres Que necesitamos esa información, Neva Para saber de qué manera reconocer a nuestros hijos Y entonces elaborar ese plan de comunicación Que sea efectiva Con resultados positivos Y va a ser la diferencia, Neva Claro, va a ser la diferencia Y además va a ser una diferencia para el niño Pero más, sobre todo va a ser una diferencia En el vínculo que uno tiene con los hijos Porque si tu marido, no es cierto Tú le haces una comida rica Y entonces él te dice Ah, mira Estaba bien bueno Pero hubiera sido mejor Que le hubieras puesto al caparra Sí A ti te van Te vas a molestar con él, ¿no? Y se va a ir deteriorando la relación La mucha crítica Deteriora mucho la relación padres-hijos Y entonces nos deja en una situación Muy debilitada Para poner la disciplina Y para las otras tantas variables Que influyen en la vida familiar De acuerdo contigo, Neva Vamos a hacer un paréntesis Para ir a un pequeño corte comercial Y regresamos Nos estás escuchando por el 1040 de AM Radio Mujer Y te quiero invitar a que le demos la voz nuevamente a la autora de este libro sensacional Hijos con autoestima positiva Ella es la autora Neva Milici Con quien estábamos charlando Y vamos a escucharla para agradecerle Pues que haya participado con nosotros Y que nos esté proporcionando Todos estos conocimientos a través de su experiencia Neva, estamos de regreso Aquí estamos de nuevo Muchas gracias, Neva, por tu espera Por este corte comercial Bueno, continuamos Sí, Neva Yo quería, digamos, algunas cosas que uno dice Que son importantes para la autoestima de los niños Entendiendo que los papás tienen, en general Bastante sobrecarga de trabajo Bastantes fuentes de estrés Uno les diría que, de alguna manera Tenemos que hacer algún paréntesis Y dejar a veces los problemas un poco fuera de la casa Para poder centrarnos en los niños como bien intensamente Lo que se llama Los niños tengan una atención plena de nosotros Cuando están con nosotros En ese tiempo que le damos de buena calidad Estamos construyendo también cimientos de la autoestima Por ejemplo, cuando leemos a un niño un libro en voz alta Cuando es pequeño Eso va a quedar como recuerdo entrañable En su memoria emocional Le va a ir aumentando su lenguaje Y le va a dar la experiencia al niño Que su papá o su mamá Están ahí para él Y que lo quieren por sobre todas las cosas Hay que ser muy generoso Y muy poco económico En esto de expresarle con frecuencia A los niños Cómo y cuánto uno los quiere Esta sensación Que acompaña a las personas con buena autoestima De sentirse queridos y queribles Que cuando te falta el afecto de tus padres Viene a ser una carencia importante Y aunque casi todos los padres quieren mucho a los hijos A veces se les olvida Expresárselo con la suficiente fuerza También en las actividades que uno hace con los niños Hay que tratar de hacer actividades En las que sea posible Que los niños tengan éxito Que no les resulten excepcionalmente difíciles Porque el fracaso es muy malo para la autoestima Entonces el niño que siente Que le van resultando las cosas Porque lo pones en una tarea Y porque juegas con él Y le pones un rompecabezas De 15 piezas Si tiene una determinada edad Y no de 1200 El niño va a sentir que eso le resulta La sensación Otra característica De las personas con buena autoestima Es que se sienten competentes Y capaces Y para eso es muy necesario Como dosificar Las exigencias En relación A las capacidades de los niños Definitivamente Comparto contigo Estoy de acuerdo Estoy muy agradecida Y muy emocionada Por todo lo que tú nos compartes Y nos dejas en este libro Hijos con autoestima positiva ¿En dónde podemos encontrarlo? Bueno, yo creo que en casi todas Las buenas bibliotecas En las buenas librerías Yo estuve en la librería Gandhi En las librerías más prestigiadas del país Yo creo que ya están en muchas librerías La difusión que se ha hecho Y la respuesta de las personas Y la respuesta de los libreros Ha sido muy bien Yo fui por casualidad A tomarme un café A la librería Péndulo Y ahí estaba el libro Muy bien Fíjate que incluso la portada Nos dice mucho Este chico lindo Que tiene sus manos pintadas Y que tiene esta actitud Alegre y feliz Lo cual refleja precisamente El título del libro Hijos con autoestima positiva Neva, quiero darte las gracias Te deseo todo el éxito posible Y espero que pronto podamos estar Otra vez en contacto Muy bien Muchas gracias Que estés muy bien Que tengas un buen fin de semana Tú y tus auditores Igualmente te abrazo con mucho cariño Ya, un beso Que estés muy bien Gracias Quiero decirles que les vamos a regalar Vamos a regalar un libro Este libro precisamente de Neva Milicic Que se titula como ya lo escucharon Hijos con autoestima positiva Para que nos empiecen a llamar al 3122-1190-3647-1883 O bien nos pueden mandar un mensaje A nuestra sala de chat O a nuestra página de internet RadioMujer.com.mx Y entonces ya los anotamos Para este sorteo que vamos a hacer al final Y vamos a entrar en materia La familia como equipo Y bueno Quien mejor para tratar este tema Y para hablar con ustedes Que nuestra invitada Familióloga y terapeuta Ana Cristina Mejor conocida como Moxi Hola Alicia, encantada de estar de vuelta aquí Muchas gracias Moxi Yo feliz Y la verdad es que Después de escuchar a Neva Como nos estuvo introduciendo Con su libro Pues viene muy ad hoc Y a propósito del tema Que estamos tratando Que es la familia como equipo A mí me gustaría mucho Que bueno Habláramos de esto Y lo desarrolláramos Porque a mí me surge una duda La familia Un trabajo en equipo Pero realmente Moxi Sabemos cómo se trabaja en equipo Yo creo que nos confundimos Fíjate que bueno que lo mencionas De esa manera Porque a veces creemos Que un equipo es nada más La conformación de un grupo de personas Y un equipo tiene que ver Con la interacción Y cómo se da esta interacción Entre este grupo de personas Cuando me hicieron La invitación A regresar aquí con ustedes Inmediatamente me dieron el tema Y pensé en una metáfora Que a mí me gusta mucho Para ejemplificar esto Que es el vuelo de los gansos El vuelo de los gansos Fíjate que es muy particular Porque ellos vuelan en V Y entonces Este vuelo en V Lo que hace es que El líder Que va en la punta de la V Digamos que su aleteo Genera una corriente ascendente Para que ellos Los que le van siguiendo en la V Aumenten en un 71% Su eficacia en el vuelo Porque el primero va Digamos Este combatiendo La resistencia del viento Sí Pero los de atrás Los que vienen alineados En esta V Van haciendo un grasnido Que es muy peculiar Que los de adelante No hacen Y los de atrás Lo hacen Porque van alentando Al líder Como una manera De este Que este vuelo Se vaya haciendo En sentido colaborativo Llega un momento En el que el líder Se regresa Y toma una parte De la línea Y alguien más Toma su lugar Porque ya está más cansado Y sabe que no va a tener El mismo rendimiento Y entonces El de ser el líder Pasa a ser Uno de los gansos Que está emitiendo Este grasnido Para alentar al nuevo líder Cuando uno de los gansos Se cansa O tiene Digo lamentablemente Algún accidente Como que le disparan Por ejemplo Dos de los gansos Que vienen en las líneas Descomponen la fila Y lo acompañan Hasta que muere O hasta que se vuelve A incorporar nuevamente A la alineación Entonces Esta como metáfora A mí me queda Como muy bonita Para el tema de hoy Porque un poco es A veces creemos Que el equipo Es nada más Realizar actividades Y determinar instrucciones Que le toca a cada quien Y hacer que se cumpla Pero no O sea El trabajo en equipo Tiene que ver Con colaborar Y asegurarme De que el otro Pueda hacer sus funciones Adecuadamente Y no nada más Yo hacer bien mi tarea Y tiene también que ver Con no hacer yo todo Que ese es como un error Yo tengo un equipo Y soy buen jefe Porque yo me aseguro De que se haga todo Y como a mí me gusta Que se haga bien Lo voy a terminar Haciendo a mi manera Y si ustedes no lo hacen bien Termino haciendo Lo que ustedes no hicieron Para yo quedar bien Para yo asegurarme Que se hizo la tarea Y esto a veces pasa En la familia Alicia Si pasa muy seguido Y la verdad es que Que sabiduría Nos acabas de compartir Con esta metáfora Del vuelo de los gansos Porque realmente Ellos están relevándose Se están dando este apoyo Están motivándose Que es un ejemplo clarísimo De lo que es La familia como equipo Vamos a regresar Al próximo bloque Vamos a recibir Sus llamadas telefónicas Vamos a exprimir a Moxi Y al tema Porque el tiempo es corto Pero no se vayan Regresamos muy pronto Hoy estamos con muchos temas Hermosos Pero el que nos acontece Como tal es La familia como equipo Que vamos a ir Fíjate Te das cuenta El tema que nos acaba De proponer Blanca Yo estoy bien Tú estás bien Estamos hablando A propósito de Es pensando siempre En el bienestar De esta familia Si porque también Confundemos el trabajo Con equipo Con la realización De una tarea Si claro Entonces nos ponemos Una meta Y si cumplimos Esa tarea Entonces nos ponemos Palomita Pero el trabajo En equipo implica Que mientras realizamos Esa tarea Haya este sentirme bien Como decía Blanca Entonces yo como pareja Puedo incluir En este proyecto No nada más A mi pareja Sino a los hijos Para ver Que necesita Esta familia Para funcionar mejor Pero no solo eso Para que todos Nos sintamos bien Mientras funcionamos mejor Y hay En mil cantidad De tareas Que se pueden dar Desde Las tareas domésticas Que esa es como A lo mejor La más básica Pero también de repente Que tal que uno de los hijos Está teniendo problemas En el desempeño escolar Y de repente Es mucho ir hacia afuera ¿No? A contratar una maestra A buscar Pero de repente No hay una meta Como familia ¿Cómo lo vamos a hacer Para que nuestro hermano O nuestra hermana Pueda superar esta etapa Y en qué puede ayudarle Cada uno En qué tú eres buenísimo En qué tú eres muy bueno Que pudieras aportarle A tu hermano Para que aprenda No sé Sobre matemáticas Por ejemplo ¿No? Y el tema es Poniendo al servicio De una misma meta Con una estrategia Todos nos sentimos bien Pero además Contribuimos A que crezcamos Ya no nada más Individualmente O sea Yo lo que hice Lo hice muy bien Sino que es un logro Compartido Y eso genera Más sentido de pertenencia Y eso genera Mucho más unión Mucho más respeto Entre las partes ¿No? Entonces Este trabajo en equipo No nada más Es distribución De tareas Sino un cambio En el pensamiento En donde yo Puedo facultar A los demás A que sean mejores Y que en ese ser mejor Podamos contribuir A una tarea Que tenemos en común Por ejemplo ¿No? Sí Y es fantástico Cuando una persona Una familia Tiene ese proyecto Y ese propósito Para ejercitar Su espíritu De cooperar Entonces ya no nada más Se beneficia El hogar Ya no nada más La dinámica Se vuelve Mucho más fácil Más llevadera Sino que ya que tú Ejercitaste Esta dinámica Este proyecto Ya que hiciste Que tu espíritu Se abriera A participar en equipo Entonces lo trasladamos A la calle A tu trabajo A las relaciones Que vas a tener Humanas Que no nada más Es tu familia Entonces estás Contribuyendo Y estás formándote Como un ser humano En el que No te va a costar Trabajo dar la mano Claro y fíjate Esta es una cultura Que desde el colegio Y la escuela La aprendemos De manera inadecuada Cuando nos dan Un trabajo en equipo Lo que hacemos Es dividimos las funciones Tú haces esto A mí me toca hacer esto A él le toca hacer esto Y cada quien lleva su parte Entonces yo me siento satisfecha Porque yo cumplí con lo mío Pero ahí no hay Ningún trabajo en equipo El trabajo en equipo Tendría que ser Que cada quien aportara Lo que mejor sabe hacer Y se asegurara De cómo te voy a ayudar A ti Para que tú a tu vez Cumplas tu función Y eso es abismalmente distinto Pasa en las empresas Pasa en las familias Pasa en las amistades Pasa en la pareja Este vuelo en B De los gansos Lo podemos trasladar Por ejemplo En la familia A los roles No en todo Tengo que ser el líder O la líder Pero si yo sé Que tú eres muy bueno Con este tema en la casa Por ejemplo El tema del deporte Entonces tú Puedes ser el líder El ganso Que va hasta adelante Rompiendo la resistencia Del viento Y yo voy a ser Como pareja La que va haciendo Este grasnido Que alienta al líder ¿No? Pero en otro rol A lo mejor Mira tú eres muy buena Con el tema Con el tema de las tareas Entonces en esto Tú eres la líder Pero los hijos También pueden de repente Ser líderes ¿No? En este vuelo De V De la familia Y entonces No nada más Siempre hay un líder En todo Sino que cada uno Va trasladándose En esas funciones Y va descubriendo Sus fortalezas Y también va Permitiendo Que los demás Descubran Las propias fortalezas Y además Aprecien Lo que los demás Hacen por nosotros Sobre todo Que en palabras Llana Sería ponerte En los zapatos De los demás Para como tú dices Apreciar y valorar Lo que Las responsabilidades Que cada quien Van teniendo Y qué emocionante Y qué motivador Me resulta La propuesta Que tú estás haciendo La idea Que tú estás Sugiriendo Y a mí me surge Una pregunta En base A toda esta Información Moxi Cuando una familia No ha practicado El equipo No se ha manifestado Como un equipo Integrado Ni siquiera Ha trabajado Como tal Hay posibilidades De que De que puedan Hacerlo En un momento De su vida Cuando se Cuando reflexionan Pero la respuesta No la Nos la va a dar Moxi Una vez que regresemos Del corte comercial No se vayan Estén atentos Gracias por seguir Con nosotros En el 1040 De AM Radio Mujer En Guadalajara Jalisco 3122 1190 3647 1883 Gracias por comunicarte Y te recuerdo Que estamos regalando Un libro Hijos con autoestima positiva Platicamos ya hace un momento Con Eva Milicic Quien es una de las autoras De este libro Está padrísimo Son herramientas Para Como motivar A nuestros hijos Y bueno Que te puedo decir Lo vas a disfrutar Si llamas Y te comunicas Con nosotros Participa Para que te lo lleves A casa Estamos esperando Tu participación Moxi Este es nuestro último bloque Vamos a Ahora sí que irnos A mil por hora Yo dejo Que tú Que tú Nos orientes Yo te preguntaba Antes de ir al corte Una pregunta Que se me hace interesante Porque Pues escuchamos Que interesante Que bonito Cuantas ideas Cuantas herramientas Cuanta información Para empezar a trabajar Con nuestra familia En equipo Que bonita metáfora Que importante Recordarla todo el tiempo El vuelo de los gansos Sin embargo Cuando una familia No lo ha practicado Cuando una familia No se ha llevado a cabo Esta dinámica Podemos hacerlo Tenemos la esperanza Si por supuesto Es que en realidad Nadie es experto En algo Si no inicia Por primera vez Haciéndolo Entonces Yo ahí diría O sea que el primer Planteamiento es decir Bueno Nunca lo he hecho O sea yo Yo como por ejemplo Una madre soltera ¿No? Exacto O una madre Que Su pareja Está en Estados Unidos Porque Bueno Sus necesidades económicas Su situación Las llevó a ese Esa decisión Entonces Quizá pueda sentirse Un poco sola ¿No? Pero El planteamiento Puede ser Como de varias maneras No tengo que ser experto Y lo puedo hacer Por primera vez Y una manera Puede ser Preguntando también A los demás Bueno Si yo no lo sé ¿Por qué no me siento Con mis hijos Y tenemos una lluvia De ideas? Que yo sea el líder No significa Que no puedo tomar En cuenta a los demás ¿No? Como líder de la familia Entonces a lo mejor Yo puedo como mamá Sentarlos y decirles Oigan Ahora que su papá Está en Estados Unidos Y que vamos a permanecer Una temporada solos Yo creo que Se me ha cargado Un poco la mano Y me he sentido Más desgastada ¿Qué ideas Se les ocurren A ustedes Para que nosotros Funcionemos muy bien Para sustituir Algunas de las labores Que me he encargado yo Con lo que ustedes Puedan colaborar Y entonces Ellos mismos Van a dar ideas No se trata De darle El rol de los padres A los hijos Sin lugar a dudas Pero que ellos También puedan tener Esa iniciativa De decir Entonces lo que está Pasando en nuestra familia También me compete Y no nada más Es como Pues hay mi mamá Que se haga bolas O hay mi papá Que se haga bolas O hay que ellos Como quieran Y lo puedan hacer ¿No? Entonces Ese sería para mí Como una buena idea Por ejemplo Para empezar Ella podría sorprenderse Si fuera el caso ¿No? De esta mamá de casa De las ideas Que de repente Los hijos tienen Oye mamá Pero es que no has pensado Que puedes ahorrar tiempo Haciendo tal y tal cosa Oye mamá Pero yo de eso Si me puedo encargar Porque ya tengo edad Para hacerlo Y ella misma Tomará la decisión Si es una idea Que ella considera Que no es adecuada Pues también lo puede retomar Mira Te agradezco muchísimo Tu iniciativa Creo que no es el momento Para que tú me ayudes Con esto Pero se me ocurre Que me puedes ayudar Con esto otro ¿Sí? ¿No? Entonces De esta manera Ella empieza A practicar Por ejemplo Algo que no había hecho antes Pero con la ayuda De los demás Y es un poco Alentar este granido ¿No? Retomando la metáfora De los gansos En el que el granido Es de quien Está ahí En la familia ¿No? Tiene que ser nada más Como el líder El que se hace cargo De todo Y los demás Me echan porras En otros momentos La mamá también Puede pedirles A los demás O el papá O los papás Pueden pedirles Por ejemplo Una situación de desempleo O una situación económica O estamos atravesando Un momento difícil Como familia Se los quiero comunicar Y quiero Que entre todos Pongamos Unas metas ¿Cómo le vamos a hacer Este mes Que va a estar tan difícil Económicamente Para salir adelante Con esto Y los mismos hijos De veras te sorprenden Porque te van a decir Oye mami No te preocupes Yo este mes No me voy a llevar Dinero a la escuela ¿Y qué te parece Si aquí nos hacemos El lunch Para que no estés Gastando en esto? Y de repente Un hijo te va a sorprender Diciendo Oye mami Yo puedo lavar coches Aquí en los vecinos Del coton En el que vivimos Y con eso te puedo ayudar Y a lo mejor No va a solucionar El problema Pero te vas a dar cuenta Como madre O como padre Lo que ellos Pueden aportar Y sobre todo Cómo se sienten Incluidos En esta familia Y ya no es un problema Estresante Terrible Y de otra manera También les estás comunicando Esta nueva situación Que atraviesa la familia Y que puede ser accidental O sea no siempre Podemos estar preparados Para lo Lo que vamos atravesando Como familia Pero el estarlo comunicando Y el estar tomando en cuenta A los demás Es parte del trabajo En equipo Sí Saber Saber delegar Y también tomar en cuenta ¿Te acuerdas La vez que Veniste con nosotros Hablamos de los valores Sí Entonces Cómo generar Es ser solidario Escuchar Poner en práctica Todo lo que tú Ya nos mencionabas Para ser copartícipes Y que no Todo el peso Recaiga sobre una sola persona Ni todas las ideas Y después también Tú fuiste la única Que hiciste Y tomaste decisiones Entonces no hay forma Cómo distribuir O equilibrar Toda esa serie De responsabilidades Que tenemos en casa O en la vida cotidiana Y que es importantísimo Saber trabajar en equipo Y qué mejor Que empezar a hacerlo Desde donde se gestan Los hombres y las mujeres Los seres humanos Que es el hogar Y que es la familia Cualquier tipo de familia Sí, sin duda Porque además A veces cobramos facturas Que no toca cobrar ¿No? Porque como yo me hice cargo De todo Como yo sacrifiqué Tantas cosas Ahora ¿Quién me lo va a pagar? ¿No? Pero el otro podría decir Pero es que nunca me pediste ayuda Pero es que nunca me enteré De que tú te estabas sacrificando Yo no sabía Que esto para ti Era tan difícil Entonces en el momento En que lo comunicamos También nosotros Podemos pedirle al otro Y en determinado momento Exigir Tú habías quedado Que ibas a colaborar De esta y esta manera Por ejemplo A uno de los hijos ¿Qué pasó? Entonces Ahí se fomenta El valor del compromiso El valor de la responsabilidad Pero si yo me hago cargo De todo Y espero que pasen cosas Que ellos no saben Ellos pueden decir Es que yo nunca sé ¿Qué esperas de mí? Y entonces El trabajo en equipo No se va a dar Por espontaneidad ¿No? Así como Como si fuera magia Y de repente Todos empiezan a hacer algo Que yo esperaba Y sucedió Yo tengo que comunicar Qué es lo que necesito En esta etapa De la familia O en este momento Incluso la pareja O sea A lo mejor El esposo O el padre de familia Está muy estresado Puede comunicarle A su pareja Oye Yo espero de ti ¿Qué? Espacio Aliento Que a lo mejor Seas mucho más comprensiva Pero si yo no sé Que tú esperas eso de mí ¿Cómo vamos a trabajar en equipo? Claro ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cómo voy a brindarte ese apoyo Si no me has compartido? ¿Cuáles son tus necesidades? Y fíjate Moxi Esta charla Tan Tan interesante Y que es trascendental En nuestras vidas Me gustaría mucho Que le diéramos Un episodio 2 Porque tiene tela De donde cortar Y también Espero contar Con tu colaboración Porque sé Que nuestros radioescuchas Están esperando Más ideas Más De tus conocimientos Para que ellos puedan Empezar A formar Sus ideas Y empiecen a ver De qué manera Van a invitar a su familia A formar ese equipo Moxi ¿Dónde podemos contactarte? Mira Les paso mi teléfono Es el 16 58 65 17 Se lo repito 16 58 65 17 Y mi correo Moxidixi Arroba Gmail Punto com Moxi Con Y Dixi Es de Y latina XY Y les aseguro Que Moxi Va a estar con nosotros Próximamente Vamos Elige por favor Moxi Una de papeleta La que te guste Ok La ganadora De nuestro libro Es Ana Margarita Gómez De la colonia Álamo Industrial Ana Trae una Identificación Para que vengas Por tu libro Hijos con autoestima positiva Los invito a que se queden En casa con Leti El próximo lunes Mi pareja Tiene otra familia No te lo pierdas Soy Alicia Hernández Y deseo que este fin de semana Lo vivas Con mucha unión familiar Mucho entusiasmo Y sobre todo Con las bendiciones de Dios Te abrazo Y nos vemos el lunes Gracias Música Música CC por Antarctica Films Argentina